¿Qué es lo que te pones así? ¿Qué es lo que te pones así? Ahora yo soy el que te diría Cuando te pones así ¿Sabes lo que pienso en lo que fue un muro? Pienso en una cosa no te lo toques a mal No Pienso que vos Deberías estar prohibida Con una banda que diga prohibido Como... Como en realidad tantas cosas hermosas De esta vida que no entiendo por qué El mundo Se convence de prohibirlas Si es el vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy Soy Que me domina sin querer Soy Soy Muy bien Soy esa noche de placer La vida en un griego sin papel Soy Tu castigo Soy Soy Conmigo Soy Conmigo Conmigo Soy Conmigo Soy Conmigo 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 Soy La aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tus amigos Por tus amigos Soy Soy ese peso que se da, sí, así que se pueda comentar Y ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciará Soy ese champán que llevarás para salvar tu dignidad Oh, 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 oh Si el pecado que te dio, la ilusión y el amor, soy inopendido Lo perdido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar La vino, la vino, soy ese peso que se da, sí, así que se pueda contar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciará Soy ese amor que te darás para salvar tu dignidad Solo lo prohibido, lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido